En el trabajo de intervención que empezamos la semana anterior, el trabajo es constante y permanente, no son de unos días de aquí, continuaremos todos los días y lo venimos haciendo todos los días del trabajo, específicamente en coordinación con la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Cada día se nos presentan diferentes escenarios y lógicamente que nosotros estamos con proactividad resolviendo los temas, específicamente con la autoridad que corresponde en este tipo de casos. Se están haciendo algunas intervenciones, tenemos información de objetivos puntuales, ya nuestras unidades de inteligencia y de policía judicial, conjuntamente con las unidades élite, están trabajando en ese sentido en objetivos puntuales que en este momento se están desarrollando. Esperemos tener novedades al final de esta jornada, pero el trabajo fuerte es con la Secretaría de Asentamientos Irregulares para censar, para tratar de localizar casas que han sido tomadas por estas bandas terroristas. Y lo importante es que hay que destacar que la gente está confiando en el trabajo que está haciendo Policía Nacional y Fuerzas Armadas y lógicamente que todos los días estamos recibiendo denuncias que nos está dando los indicios para llegar a las estructuras que cometen este tipo de delitos. Son diferentes escenarios que se nos están presentando el momento que estamos interviniendo y estamos tratando de resolver, sobre todo en la situación de legalidad con la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Son diferentes escenarios que nos están presentando en la situación de la Secretaría de Asentamientos Irregulares.